Y otra vez tenemos que contar un robo en un banco. Hace poco tiempo estuvimos en un banco en la ciudad de La Plata, donde robaron 10 millones de pesos. Hace horas nada más, robaron otros 4 millones a un camión blindado de la empresa ProSegur. Y hoy entraron aquí, donde estamos trabajando ahora, en Rafael Calzada, a la altura de la calle Altamira, al 1500. Vas a ver claramente la marca de los peritos en los vidrios, pero ahí donde está la cobertura de la zona de las cajas de atención al público, hasta ahí llegaron los delincuentes este mediodía, donde entraron 4 delincuentes al banco, fuertemente armados, tenían pistolas y revólveres, llegaron a la línea de caja, lo tomaron al gerente, también al custodio de seguridad, pudieron acceder del otro lado de la mampara. Parece extraño porque el banco tiene cámaras internas, había 8 empleados y 5 jubilados, se llevaron 400 mil pesos de la línea de caja y 7 mil dólares, salieron rápidamente hacia esta vereda, los estaba esperando un auto, lo hicieron a cara descubierta, por lo menos dos de los que entraron, y además se llevaron el dinero en bolsas de residuo, subieron a un auto y salieron a gran velocidad. Entonces, entre las cámaras de seguridad que están aquí, en el frente del banco, más las cámaras de seguridad del interior de la oficina, y otra cámara de la municipalidad de Almirante Brown, que está sobre la avenida, seguramente han registrado el paso de los delincuentes, que sin embargo no hirieron a nadie, no golpearon a los empleados, no golpearon al guardia de seguridad, y tampoco a los clientes, por lo menos había 5, porque este banco se especializa en pagarle a los jubilados. Tres robos, tres bancos asaltados en los últimos días, el último aquí en Calzada, trabajó la policía científica, y seguramente en las próximas horas, ya habrá huellas dactilares y palmares de los delincuentes, con la impronta en los vidrios, y en los lugares que alcanzaron a tocar, mientras ejecutaron el golpe.